Es comprender que las cosas no me van a hacer feliz, es que mi felicidad va a manifestar las cosas, es así. Es de lo más divino del mundo y quiero que lo repitas por favor. Las cosas no me van a dar felicidad, es mi felicidad, es tu felicidad la que va a hacer que las cosas vengan a ti. Porque al estar en ese estado vibratorio y no lo has explicado perfectamente, empiezas a encontrarte con todo eso que te gusta, con todo eso que te hace disfrutar, con todo aquello que te hace vibrar, con todo aquello que te hace sentir bien.